Ahora sí, los sueños del swing Pa' que sepa el color de tu alma A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Cuando llega el baile, llama la atención Tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Que lindo swing Y lo que es swing Y no la voy Vanito Rosario Y tiene swing Y baila swing Que lindo, y goza, y tiene, y baila, y goza, con mucho Moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, a la derecha A la derecha, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Su, su, su Si o de grasa, ahí sí hay su WIC Pa' Candy Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, con mucho Ahora muere Ahora, los hombres, los hombres Todo el mundo Los hombres, los hombres, los hombres Los hombres, los hombres, los hombres